¿Qué tal camaradas? Hoy es viernes, septiembre de 18 Venimos otra vez por el fin de semana a ver si encontrábamos los osos Acabamos de llegar hoy en la mañana Hemos andado un ratillo ahí a ver qué se ve Ando buscando rastro Pero a mí se me salió el coyote este Y pues no hubo de otra más que nitigarlo al pobre Sabe que ya está viejo, no sé, echaba un oído medio curioso Nada más que no me dio nada de tiempo de grabar nada Salió de repente de una falda a otra Ahí fue donde me lo justició, ahí está bonito Mis patadas tiró ni nada Ahí está el tío medio medio Quien sabe si se hambro macho Un macho Si madre mire, miren el tamaño del animalón este Está grande el canijo, es un macho Está pesado el canijo Quien sabe cuánto pesara, unas 45 o 50 libras, si no es quemada No sé si se quitan el pelo, no hombre No sé si quitan el pelo, no hombre No sé si quitan el pelo, no hombre No sé si quitan el pelo, no hombre Está curiosando al animal este Parece que está bien viejo el canijo, miren Miren los dientes Miren los dientes Viejo este animal Miren los dientes Miren las últimas Se ve acá el colmillo de arriba Los dos Y los dientes Miren los dientes Miren los dientes ahí abajo están todos mareados este es el que hoyaba medio fuego y hoy había casi muy ronco, así como perro no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!